¿Qué es la Argentina? Los candidatos son Brasil y España. Para mí el candidato número uno es España, porque hoy por hoy debe ser la mejor selección del mundo, por lo menos en este momento. Segundo, Portugal. Clasificó ahí, rafando, llegó casi por la ventana, pero me parece que va a ser uno de los grandes candidatos también. Y ojalá la selección argentina. Yo creo que no puede pasar de España, Brasil, Argentina y quizás Italia. Argentina. Tengo fiel equipo argentino, por supuesto. Además, cuando uno va a una competencia, cree siempre en lo suyo. Tiene los mejores jugadores del mundo. Si defiende bien, va a ser campeón del mundo. El que defienda bien va a ser campeón del mundo. España, Brasil, Italia y Alemania. Saquemos a Argentina de cámara. Argentina, para mí va a estar peleando. Chile y España. Si uno mira la historia, siempre son los mismos. Alemania, Italia, Argentina, Brasil. Se puede llegar a meter España, pero por la cantidad de jugadores, por la ilusión que uno tiene, más allá de que por ahora no sea un equipo, me quedo con Argentina. Creo que va a ser Argentina. Si me preguntan por qué, te digo por una tremenda calidad de sus individualidades. Pocas veces, pocas veces vista, pocas veces reunida. Porque creo que un mundial es diferente a todo y la historia está llena de estas cuestiones de aquel que llega como favorito, finalmente fracasa y aquel que llega más golpeado, finalmente triunfa. Es un dato histórico, no es una cuestión mágica. Y después te diría por qué sí. Esa cuestión que uno, es una cuestión de fe que no sabe explicar. Pero yo le tengo muchísima confianza a Argentina para ser campeón del mundo y antes que me pidas una alternativa te digo Inglaterra. Me parece que el otro candidato es Inglaterra. Brasil, España, por lógica, por cómo están, pero me parece que Inglaterra también puede hacer un buen mundial. Argentina, España, Brasil, Italia. Yo creo que no hay un solo candidato, sino hay cuatro o cinco selecciones en la cual creo que España, Alemania por historia, Inglaterra, Brasil y bueno, y Argentina que sigue siendo una incógnita. Brasil y España. 32 equipos. La verdad no hay candidatos. Brasil un poquito, España un poquito, Argentina un poquito, nada más. Y me parece que Paraguay. A Paraguay lo veo con... Más allá de que, bueno, es una buena eliminatoria, me parece que va a ser revelación, va a ser más importante lo que esperan que haga Paraguay. Cualquiera que no esté en el grupo de Argentina, porque si no estaríamos en problemas nosotros, así que la revelación muchas veces es difícil acertar, pensando que son muchas las elecciones que uno, la verdad, no ve en los partidos completos. Voy a dar mi voto en blanco en este caso, si se puede. Siempre confío en Paraguay. Me gusta Paraguay el plantel que tiene y creo que puede rendir mucho más de lo que la gente cree. Para mí, más allá de que es candidato y que tiene dos o tres de los mejores jugadores del mundo, que España llegue sería una sorpresa y en definitiva una revelación. El equipo de revelación quizás sea, para mí puede ser España, no tanto porque ya no se conozca, porque viene jugando muy bien, pero lo tendría que consolidar definitivamente en un mundial. Porque lo conozco, porque sé que trabaja muy bien, porque tiene buenos jugadores y porque está cerca de nosotros, me parece que va a ser Paraguay. Por lo que hizo en las eliminatorias, por la idea de fútbol que tiene y además porque puede ser su revancha a nivel mundial, me parece que lo veo a Chile como un equipo que puede llegar lejos en este mundial y que sería toda una revelación. Seguramente siempre los equipos africanos terminan siendo revelaciones, por lo menos en el grupo. A mí me gustaría ver un gran mundial de Uruguay. Uruguay. Como equipo revelación... Chile. Creo que Chile va a ser un buen mundial. Mezclo ahí el deseo y las razones, y es Chile. Deseo por alguien como Marcelo Bielsa, a quien admiro y respeto muchísimo, porque creo que ha hecho un trabajo extraordinario de concientización, de convencimiento. Y también hay razones, porque justamente con ese convencimiento ha logrado hacer un equipo que una vez que solucionó sus problemas de actitud, es capaz también de futbolísticamente herir. Por como está jugando ahora, el ideal sería que sea 10, por como viene rindiendo los últimos tiempos, porque la evolución es siempre ascendente de Lionel Messi, tendría que ser un 10, ojalá que lo sea. Si Messi juega la mitad de lo que juega en Barcelona, con jugadores que por ahí en el Mundial van a tener más ritmo europeo que el que muestran, por cuestiones lógicas, en la eliminatoria sudamericana, me parece que a la Argentina le va a rendir mucho. Ojalá. Todos esperamos que sea un 10, porque realmente es un jugador distinto. Para mí es uno de los mejores jugadores que hay en este momento en el mundo. Lo que pasa es que le está faltando encontrar su lugar en la selección para mostrar todo lo que muestran en el Barcelona. Uno todavía está esperando que Messi resuelva todo lo que hace en el Barcelona, y todavía no lo ha podido hacer con la selección argentina. Es un buen momento, me parece que está en una edad justa, y me parece que puede ser uno de los puntos más altos de la selección argentina. Todos esperamos que rinda 10, pero va a depender mucho también de cómo lo acompañe el equipo y de lo que planifiquen los rivales. Pero yo creo que va a tener un buen Mundial Messi. Y creo que si Messi puede aportarle a la Argentina algo parecido, porque es imposible jugar como está jugando en el Barcelona. Yo creo que de hecho no es cierto. Creo que lo que vemos por televisión nosotros está adulterado. No puede ser verdad que algún jugador juegue eso. Si juega algo parecido a eso en Messi, Argentina está en condiciones de ser campeón del mundo. Ojalá que rinda como lo hace habitualmente en Barcelona, y como lo hizo en algunos partidos en la selección. Hay una cosa que se ha planteado mucho en los últimos tiempos y tiene que ver con que Maradona lo perjudica. Se ha llegado a decir para mí una barbaridad, que es que Maradona no quiere que a Messi le vaya bien. Un disparate, es no conocer a Maradona. Puede que no sepa cómo explotarlo, es cierto. Y puede que no pueda justamente explotarlo, pero que no quiera es un disparate. Pero, ¿cuál es la principal ayuda que Maradona le ha dado a Messi? Yo creo que es quitarle absolutamente la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque si a Messi y a Argentina entonces le va bien en el Mundial, será a pesar de Maradona, para muchos. Y si le va bien a la Argentina, será gracias a Messi primero y no gracias a Maradona. Con lo cual, juega con una mochila un poco más liviana. La mochila me parece que la tiene Maradona. Y eso ayuda a que le ponga 10 a Messi en cuanto a la expectativa de su rendimiento. Creo que si los compañeros entienden que necesitamos de Messi, va a ser 10. Depende de los compañeros, no de Messi. Salvo que tenga el Mundial de Maradona en el 86, cuando sería más lógico que tenga el de Maradona en el 82, el Mundial de Messi va a seguir recibiendo críticas. Porque alguno dirá, y en Barcelona hizo un gol de cabeza en la final de Champions. Y muchos otros trataremos de encontrar la parte buena. Yo creo que con 7 puntos, siendo su primer Mundial como titular, estaremos hablando de un buen Mundial. De un más que aceptable Mundial.